Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos alumnos del Colegio C y Educación para Todos. Les habla su profesor de inglés, Iles Rojas, en una nueva clase correspondiente a la semana 9 de inglés. Hoy día lo que vamos a ver, time adverbs o adverbios de tiempo, y vamos a ver cómo se pueden usar estas palabras. Vamos a ver a qué corresponden algunos ejemplos, etc. Bueno, primero, antes de comenzar, vamos a recordar que las cosas que hemos visto hasta ahora han sido actividades de tiempo libre, como dicen acá. Hemos visto actividades del hogar, actividades del colegio y comandos, como lo vimos en la clase pasada, con una clase relacionada a los Simpsons. Lo que vamos a ver entonces es esta clase, son adverbios de tiempo. ¿Qué son los adverbios de tiempo entonces? Entonces, los adverbios de tiempo son frases que principalmente modifican a la acción, el verbo, y nos dice cuándo algo pasa. ¿Alguna idea de cómo se usan estos en español incluso? Porque en español también las usamos. Bueno, después de darle unos segundos para pensar. Vamos a ver, ¿cuáles son estas palabras? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, como pueden ver, de cuáles serían algunos adverbios de tiempo. Estos son los más usados, y son los que nosotros más vamos a usar durante esta clase. Por ejemplo, tenemos day, día, then, después, today, hoy. Tenemos otras frases como in the afternoon, en la tarde, in the morning, en la mañana, o in the evening, en la noche. También tenemos unos que terminan con li, por ejemplo, daily. Si day significa día, daily significa diariamente. Entonces, estas que terminan con li, en español, son palabras que terminan con mente. Por ejemplo, entonces, repito, day es día, daily, diariamente. Tenemos weekly, semanalmente, etc. Todas estas nos dicen qué tan seguido en tiempo nosotros hacemos estas actividades. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña actividad. Esta actividad corresponde a que ustedes tienen que traducir. Obviamente, traducir el vocabulario de la casilla anterior. ¿Cuál es el vocabulario? El que acabamos de ver. Yo ya les di algunas traducciones, obviamente. Va a ser trabajo suyo encontrar cuáles son las otras traducciones. Pueden usar un diccionario o pueden incluso usar un traductor en el celular. Todas estas palabras salen. Así que, usen el conocimiento que tienen sabiamente. Usen las herramientas que tienen sabiamente. Entonces, lo que tienen que hacer es solamente traducir cada uno de estos. Estos que van a darnos pie, nos va a dar pie para la siguiente fase. Que es, ¿cómo usamos estos adverbios de tiempo? Bueno, como dice acá. Nosotros agregamos estas palabras o frases al final de las oraciones. Estas oraciones, obviamente, tienen que ser relación con las rutinas. Y comenzamos con un pronombre, una acción o verbo, y al final, un adverbio de tiempo. ¿Cómo es esto del pronombre? Recuerden que los pronombres en español son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. En inglés, recordemos cuáles son los pronombres. I, yo, you, tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos o ellas, he, él, she, ella, it, eso. Esos son los pronombres. Aquí escogimos un pronombre en el caso. Escogimos I. Luego dice que tenemos que agregar un verbo. Y en el caso que yo escogí fue cook, cocinar. Pero yo no digo yo cocinar, yo digo yo cocino. Y al final agregamos lo que estamos viendo hoy, que es el adverbio de tiempo, daily, diariamente. Esto pasó de ser un yo cocino como rutina, a yo cocino diariamente, como dice aquí la traducción acá abajo. Yo voy a dejar esto como rutina si yo quiero decir yo cocino. Pero ahora, ¿qué tan seguido lo hago? Por eso agregamos un adverbio de tiempo. Yo cocino diariamente. Ahora, hay una diferencia con los pronombres que nosotros usamos. En el caso que nosotros usemos I, you, we o they, el verbo va a ir así. Normal, sin ninguna modificación en inglés. Pero, si nosotros usamos he, she o it como pronombre, nosotros que tenemos que hacer a nuestra acción, a nuestro verbo, nosotros le vamos a agregar una S al final. Esta S no quiere decir que el verbo sea plural, como en español que nosotros agregamos S para los plurales. No. En inglés, cuando nosotros le agregamos la S al verbo, quiere decir que es, que nosotros estamos usando he, she o it, o el nombre directo de una persona. Él, ella, o eso, o el nombre directo de una persona. Entonces, esta frase queda igual, o esta oración queda igual que la anterior, pero ahora cambiamos el pronombre a she, le agregamos la S a cook y escribimos el adverbio de tiempo. Ella cocina diariamente. Bueno, su actividad número dos, chiquillos, es crear seis oraciones. Una oración para cada pronombre. Aquí hay seis casillas, entonces tienen que escribir seis oraciones en total. Verbos, los verbos tienen que ser distintos. Ustedes ya han visto acciones de rutina en las actividades anteriores. Y adverbios de tiempo, también tienen que ser distintos. Pueden inventarlo, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero tienen que crear en total seis oraciones, una por cada pronombre. Y su actividad final va a ser entonces traducir esas seis oraciones al español. ¿Cómo ustedes traducirían esas oraciones? Pueden hacerlo palabra por palabra. Yo, la acción, adverbio de tiempo. Pronombre, acción, adverbio de tiempo. Esto en español queda casi igual. En algunos casos, ustedes van a tener que hacer las modificaciones necesarias para traducirlo a un español correcto. Pero de todas maneras, sabemos que esto está muy fácil. Chicos, con esto finaliza la clase de hoy porque es bastante breve. Así que si ustedes necesitan más información sobre los adverbios de tiempo, pueden ver este enlace. Las primeras dos categorías son adverbios de tiempo, ya que la próxima clase nos va a corresponder ver adverbios de frecuencia. Y son un poco distintos a eso. Espero que hayan entendido la clase porque fue bastante simple. Es solamente agregar vocabulario al final de la oración de nuestras rutinas. Espero que les haya gustado. Espero que la hayan entendido. Y nos vemos en una próxima clase de inglés. Que estén súper bien. Cuídense mucho.